Ahora sí, señores y señores, quiero que reciban con un fuerte aplauso, así como si hubiesen recibido pizza, al señor Marcio Valverde, señores y señores. Ahí está. ¿Cómo estás, Marcio? Bienvenido al camerino. ¿Qué tal, Luciana? ¿Qué tal, Daniel? Sí, contento de estar en un camerino después de 100 días. Muy contento. Sí. ¡Ay, qué emoción! Bueno, de todos los camerinos, Marcio, que has conocido, ¿cuál crees tú que es el camerino más ficho y que ha dicho, ala, este camerino es otra cosa por mis mares? La verdad que es de cristal. ¿Sí? Sí, por supuesto. Aparte llegaba de Alianza Atlético, que bueno, las instalaciones no eran las mismas, así que en cristal todo era felicidad para mí cuando llegué. Sí, pero jugaba según un emblemático estadio en el campeón es del 36. Claro. Sí, justamente estaba viendo ahora que ponían algo de los ovnis y yo salgo en la jugada que fallece gol Wilmer ahí, repuesto. Bueno, para la gente que de repente, porque el camerino hay mucha gente que ama muchos deportes y no necesariamente solo el fútbol, como bueno, como el canal es conocido por ser un canal muy futbolero. Pero si te preguntan, ¿de qué juega Marcio Valverde? ¿Qué responderías? De volante. De volante. De volante. Sí. ¿Chocolatero? ¿Qué tal ha sido pasar a entrenar de casa, a entrenar ya con el grupo, a entrenar ya con tu equipo? Bueno, hasta el momento nosotros estamos esperando entrenar de grupo, me imagino que el día lunes o martes comenzamos a entrenar porque ya pasamos las pruebas moleculares, estamos esperando solamente los resultados. Pero sí, ha sido muy complicado, bueno, en este caso pasar de un campo de fútbol a entrenar dentro de la casa, ¿no? Ahora se puede salir a entrenar por acá cerca, pero hemos pasado prácticamente 80, 90 días entrenando dentro de casa que nos hemos tenido que inventar algunas cosas para estar bien físicamente. ¿Dónde hiciste? Hemos visto videos de él entrenando en su casa, tirando la bola a la pared, yo que su vecino lo hice, mandó a serenazgo. Al toque nomás, claro. ¿Dónde hiciste cuarentena? ¿Dónde hiciste cuarentena? Aquí en Huancayo, me quedé en Huancayo. ¿Tu familia está por allá? Sí, estoy aquí con mis hijos y con mi esposa, nos quedamos por acá. Ah, genial. Está bueno. Si está la familia ahí, donde sea o cuarentena. Claro, claro. En la China. Exacto. Ya está. No, en la China no. En la China no. Oye, y en el fútbol me contabas un poco tu paso por Sporting Cristal, que ha sido un paso, digamos, un paso importante en tu carrera, porque venías de Alianza Atlético y pasaste al Sporting Cristal. No te voy a decir qué diferencias, porque son obvias, pero ¿con quién te encontraste en Sporting Cristal que te deslumbró? Dijiste, ala, ¿cómo juega este compadre? Ah, con Carlos Lobatón, de todas maneras. Ese es chocolaterazo. Sí, ya nos habíamos presentado. Sí. Uh, chocolate, es fábrica, fábrica de chocolate. Claro, Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Carlos Lobatón que tiene un pie privilegiado, ¿no? Para jugar, para dar pases, para anotar goles, ha demostrado su capacidad muchos años, ¿no? Obviamente, ahora ya no en Sporting Cristal, pero ¿se podría decir que es tu modelo a seguir? Sí, porque, bueno, yo antes no jugaba en la posición que estoy jugando ahora o que ya vengo jugando hace más o menos cuatro años. Por ahí. Antes jugaba de lateral, pero ahora fue en medio campo. Y Carlos siempre, bueno, prácticamente ha jugado ahí toda su carrera. Entonces, ahora y felizmente me tocó compartir con él. Trato de ver videos también míos para corregirme. Trato de ver videos de muchos jugadores, pero sí lo tengo como una muy buena referencia a quién es fútbol peruano porque ha logrado muchas cosas y aparte ha hecho unos golazos también. De todas maneras. Mira, hablando de que tú ves videos tuyos, ¿no? También para corregirte, acá tenemos un video tuyo de una súper jugada que hiciste en Sporting Cristal. Ah, sí? A ver, a ver, vamos a ver la jugada. Mira, mira esta jugada. Ahí está, que tal jugada. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esa es otra jugada. Otro tipo de juego. Claro. Otro tipo de juego. Ahí está. Vamos a ver si es lindo grupo. Yotun baila como cancha, ¿no? Sí. Celebrando el campeonato. A ver. Ahí está. Si algo pasar en el fútbol puede ser profesor de baile sin problemas. Sí, claro. Sin problemas. Siempre hacemos esta pregunta para que la gente entienda más o menos cómo estás en el baile. Yotun, Advíncula o Aldo Corzo? ¿Por dónde te pones en el baile esto? Entre Yotun y Advíncula, ¿no? Aldo Corzo no, es muy malito. Ya. Ahorita le va a tocar, ahorita le va a tocar, ¿ah? Ahí estoy yo. Ah, no, es el profesor Mosquera, discúlpame. También confundí, ¿eh? Me confundí, yo también confundí. Martina, ¿cómo has llegado hasta el tono? Ahí viene. Ahí se distorsionó un poco, ahí se distorsionó un poco, mira. ¿Qué pasó? ¿Te ha paulado? ¿Te ha paulado? Ese es brasilero, pues. Es brasilero que no baila, ¿no? Que es raro. Es raro. Ese debe ser Brasil, la cuadra 2. Ah, duro. Por el hospital del niño. Mira, mira. Ah, sí, ah. Si tienes lo tuyo, ¿ah? Le mete ahí su dancing, le mete su dancing. Sí, sí. ¿Te gusta bailar? Sí, sí. Sí, sí, bastante. ¿Qué música escuchas? Salsa. 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 ¿Celebras bailando? Cuando metes un gol, ¿celebras bailando? No, creo que, bueno, que yo me acordé nunca. Nunca he celebrado bailando. ¿Programas las celebraciones o metes el gol y se te ocurre? Muy pocas veces sí las he programado, pero otras en el momento, nada más. ¿Y cómo las programas? ¿En un espejo? No sé, ¿no? Claro. ¿Cómo las ensayas? Las voy imaginando. Las voy imaginando mientras voy al estadio, seguro. O de repente en la semana he visto algo que me llamó la atención y trato de hacerlo, ¿no? Pero no muchas veces, como te digo. O sea, más en el momento. O trato de celebrar con mis compañeros. O si tengo que dedicárselo a mis hijos que están en el estadio, voy y me acerco y les mando un beso o algo así. ¿Verdad que conquistaste a tu esposa bailando? Sí, nos conocimos bailando, en un baile. ¡Mandia! Tienes que tener talento para poder conquistar a tu esposa. ¡Qué buena! El cuchicuchi. Sí, pero no me dicen cuchicuchi, pero me dicen cuchi. Me quedé con cuchi. Ya, se quedó con cuchi. Con cuchi, qué gracioso. Oye, cuéntame, ¿cuál sería para ti tu equipo favorito no peruano? Mira, por más de que ahorita no le esté yendo bien, siempre he tenido por ahí una afinidad o algo con el Barça. Siempre me gustó. ¿Te gustaría jugar en el Barça? La pregunta es obvia, ¿no? Pero igual hay que preguntarla. ¿Te gustaría jugar? Porque hay gente que dice, no, yo soy hincha, pero no me gustaría jugar. Claro. Estoy feliz acá jugando en el Coruancayo. Hay que ser bien loco para decirle no. Hay que ser bien loco. Exactamente. ¿Y a qué jugador admiras internacional? Ya hablaste de Carlos Lobatón. ¿Quién no peruano sería tu favorito? Bueno, en su momento, que estaba en Barça también, me gustaba mucho Iniesta. Ah, un monstruo, Iniesta, que juega, digamos, en tu posición. Claro. O en donde tú transcurres, ¿no? Es el medio campo. Oye, tiene un aire a Messi, ¿no? Pues este... No, en serio. Tienes un aire a Messi. Este sería Cuchimessi, Cuchimessi. Cuchimessi. Mira, acá tenemos una foto, ahí está Cuchimessi. Así es Marcio sin gorra, así es Marcio sin gorra. Pero cabido negro, cabido negro. Claro, claro. ¿Alguna vez te has hecho algún cambio de look por onda futbolera? Te has pintado el pelo, te has hecho un peinado del estilo Cuevita, te has hecho... Claro, porque hay tendencias, ¿no? Hay tendencias peloteras. Sí. El peinado de Cristiano, ¿te has dejado la barba en Messi? No, barba no, felizmente. Pero, bueno, antes tenía aquí en la parte de arriba el cabello más grande, me echaba gel y todo. Pero ahora no, ahora ya cortito, ya me acostumbré. Ya no me dejo el cabello largo. Así más o menos como tú, así. Ah, claro. Chiquitito. Ese look, no sabes cómo es. Sí, mira. Ahí está, igualito. Está bueno, está bueno. Está usando el mismo shampoo. Bueno. Oye, te piden mucho en la selección. Eso te debe llenar de orgullo que el hincha diga, oye, ¿por qué no le dan una oportunidad a Marcio? Sí, eso motiva mucho. A mí como jugador me motiva bastante. Trabajo también día a día para poder llegar a la selección, porque creo que mientras que uno esté bien, esté bien en su club, tiene muchas más chances de llegar. Ya después tiene que elegir, seleccionar jugadores y pasa seguro por un tema de gustos, un tema, no sé, lo que analizan los, el comando técnico. Y uno tiene que respetar y si no está, tiene que esforzarse aún más, ¿no? Yo tengo ese pensamiento y sí me ilusiona mucho llegar a la selección, que la gente también diga eso. A mí me motiva bastante. El profesor Gareca, si algo se ha caracterizado, es que no escoge nunca mal. De verdad, todos los que ha escogido en algún momento han funcionado. Y siempre, claro, y la gente puede decir, pero ¿por qué? ¿no? Y después, con los resultados, la gente dice, ah, tenía razón. Hablando del profesor Gareca, me encontré con el profesor Gareca en una tienda, en una tienda deportiva, me encontré con el profesor Gareca. ¡Ay! Y la verdad que, este, yo soy hincha del profesor Gareca, entonces estaba un poco emocionado. El Perú, el hincha. Estaba un poco emocionado y el profesor me vio y me dijo, ¿cómo usted se programa? ¿Cómo estás vos? Y me di cuenta que estaba reconociendo este programa. ¡Ay! Entonces, quiere decir... Y me mojé, me mojé todo. Quiere decir que el profe Gareca ve el camerino, así que hay que mandarle un gran saludo, un aplauso, por favor, para Gareca. Para el profesor. Y ahora que el profesor ve el camerino, que dice, profe, ¿puede convocar a Marcio? ¡Profe! Si está viendo, llévame. Lo llame, le dice, estoy pensando en vos, Cuchicuchi. Y él está ahí, al día siguiente. Así es, lo máximo. Claro, claro. Hablando de comida, ¿tú cocinas, Marcio? No, la verdad que no. Hago algunas cositas por ahí para picar o algo, pero no, no, no cocino. ¿Qué sería la cosita para picar que haces? Pequeño. Sí, yo te creen, unos pancitos que son con tocino, jamón, piña al horno. ¡Délicate ese! Pero ese es otro que te ve, es fino, es fino. Por favor, piña al horno. Es fino, claro. ¿Ya ves? Claro, pero a la hora de pedir, ¿cuál sería tu fast food favorito? Una pizza, que también acaba de llegar por aquí. Por favor, llega a la casa de Marcio en Huancayo, pizzas Marquina. La pizza fina, Marquina. Pizza fina, Marquina, pizza con harta cocina. Así es. A ver, atención, ¿cuál es tu red social favorita, Marcio? Instagram y Twitter. Twitter, claro, ahí siempre nos comunicamos. Vamos a ver el Instagram de Marcio para que la gente... Vamos a estoquear un poquito. Sí, pongan estoqueando una vez. Hermoso. Nos hemos metido a tu Instagram. Y a tu hogar. ¿Quién es ese chancho? ¿Quién es ese chancho? Nada, tiene comida, tiene casa, no paga renta, no trabaja. Ese es mi perrito. ¿Te pasas en serio? ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo se llama el perrito? Verme todo el día. Hulk. Hulk. ¿Qué raza es Hulk? Es un bulldog francés. Esos son bien babosos. Tienen mi cara, eso tiene mi cara. A ver, acá queremos ver esta foto de Marcio sufriendo. Mira la cara. Asustado. Oye, dice que con el hisopo te rascan el ojo. A la hora de hacerte la prueba, con el hisopo te rascan el ojo. ¡Hala! ¿Es verdad? ¿Es brava la prueba molecular? Bueno, a mí no me gustó mucho, porque hasta por acá más o menos... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! Y en la garganta también se malean. Felizmente que no tanto. ¡Ah, ya! Es aquí en la nariz el problema. A ver, otra fotito por ahí. ¡Maya, qué linda foto! ¡Uy, qué linda foto! Cuéntanos, ¿dónde estabas en esta foto? En la casa de mi abuela, con mi abuelo. Ellos son mis primos hermanos. Él es mi abuelo, bueno, que falleció ya hace 13 años, no va a cumplir, que falleció. Nada, él ha sido como un padre para mí, lo recuerdo siempre, lo amo un montón. ¡Qué bonita foto! ¿Cómo le decías a tu abuelito? Quique, Quiquito, le decíamos. Yo también tengo harto feeling con mi abuelo, ¿no? Es bien loco, no le pasa a todos los nietos, hay que ser honestos, pero sí le pasa a algunos que tienen muy, muy, muy feeling con el abuelo. Es verdad, yo, mi abuelita era como mi segunda mamá. Mi abuelo, cuando ya estaba viejito, le cambió de nombre a todos los nietos, menos a mí. ¿En serio? A mi hermana le decía el nombre de su hija, a un nieto le decía otro nombre, a mí nunca me cambió. Tú le llamabas más la atención. Yo le llamaba la atención, qué lindo, mi mostrito. Te tenía ahí en especial. A ver, a ver, miren este videíto que tenemos, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oye, ¿cómo son los niños, no? Los chibolos están enseñando TikTok a los viejos, te das cuenta. Saben todo. Todavía algunos ni saben hablar, pero ya saben hacer TikToks. Claro. No entiendo. ¿Cómo se llama tu hijito? Karif. 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 ¿De dónde es ese nombre? Es turco. Turco, qué bonito. Karif. Estaban viendo una novela turca. Fatmaul. ¿Qué culpa tiene Karif? ¿De dónde salió Karif? Es que le ha salido Karif. Tenemos un libro. Tenemos un libro de... Sí, bastante. Tenemos un libro de nombres. Ahí también sacamos el nombre de mi hija. Y nos gustó, nos gustó mucho el nombre. Ya me dejaste con ganas de saber. ¿Cómo se llama tu hija? Anesca. Anesca y Karif. Bueno. Anesca. Únicos son. Únicos son. Únicos son. Sí. Y mira, hablando un poquito de la familia, de los hijos, de tu abuelito, ¿te has hecho algún tatuaje que represente a alguien de tu familia o un momento especial? Prácticamente los tatuajes que tengo son, bueno, el nombre de mi hija, como le decían a mi abuelo. Después tengo el nombre de mis padres también y solamente tengo un dibujo que es en la pierna, en la pantorrilla, pero de ahí todos son nombres de mi familia. ¿Cuántos tatuajes tienes? A mí me agarraste, creo que debo tener ocho, por lo menos. No, en los tatuajes uno se hace uno y se empieza a hacer otro, otro, otro. Sí. ¿Tú tienes tatuajes? Ni uno. ¿Ni uno? Ni uno. Bueno. ¿Tú? Yo sí tengo. ¿Sí? Pues no, no, no te los puedo enseñar. ¡Uy! La derecha. Luciana Roy. I love you, Luciana Roy. Pero no. No digas. O una boquita. ¡Qué rica! Ya está. Me encanta. ¿Cuál ha sido para ti el estadio más complicado para jugar al fútbol? Porque la hinchada presiona mucho, porque el estadio te genera un no sé qué, o simplemente porque no te salieron bien las cosas. A nivel internacional, Maracaná. ¿Mario? Sí, el 2009 jugamos ahí y bueno, la hinchada que le dicen ellos a la torcida cantaba todo el rato, a pesar de que el estadio no estaba lleno, parecía que el estadio estaba lleno y es un estadio pues este, que la cancha es inmensa, parece la cancha de los supercampeones. ¡Claro, claro! Que no termina nunca, ¿no? Sin fin. Sí, exacto. Sí, bueno, es un estadio imponente también, ¿no? Así es. Bueno, Marcio, espero que te hayas divertido, pero ahorita viene el reto, el reto del camerino, por favor. Así es. Ponlo ya. Ponlo ya. A ver, vamos a hacerte la vida más complicada, si no vas a... Te vamos a poner tres opciones y vas a tener que elegir uno. ¿Con cuál te quedas? Normalmente en Twitter es elimina uno, ¿ha visto que ponen? Ahora vas a tener que elegir uno. Tú vas a tener que elegir uno en este momento, te la vamos a poner obvio bien difícil, ¿ah? Marcio, si pierdes el juego, nos regalas una camiseta, pues queremos una camiseta tuya. De tu primer partido. Está bien. Mira, te cambio tu camiseta por la casaca del camerino. Ahí está, ¿qué te parece? Ahí está. La saca que te abriga y viene con mascarilla. Abra la saca y sale la mascarilla. Ahí está. Ya, claro. Ya está, perfecto. Entonces, hemos hecho un buen change. Ya está. Y ahora viene el reto del camerino. Por favor, que elija uno. Elige uno. Roberto Carlos, David Beckham o Andrea Pirlo. Elige uno. Tres, dos, uno. Se queda con Pirlo. Se queda con Pirlo. Claro. Muy bien. Siguiente. A ver, ahí tenemos a... Héctor Labó. Cheo Feliciano o Rubén Blades. Cheo Feliciano. Cheo Feliciano. Este es al cero, ¿eh? Sí. Este es al cero. A ver, ¿con cuál te quedas? La Premier League o el calcho italiano. ¿La serie? O la Liga Española. La Liga Española. Se quedó con la Liga Española. Jürgen Klopp, Pep Guardiola o Zidane. Zidane. Guardiola. Y si sumamos a Mosquera, ¿con quién te quedas? Guardiola. Ahí está. A ver, eso está difícil, ¿eh? Pro Evolution Soccer o PES o FIFA 20. FIFA 20. FIFA 20. Ahí está de los míos. O sea, juega FIFA. FIFAero. A ver. Y ya está. Bueno, obviamente, ganó el juego. Y igualito nos daríamos una capiceta de Marcio. Un aplauso para él. Oye, hay que tomarnos un selfie. Oye, hay que tomarnos... ¿Puede ser un selfie? Perfecto. Posiciones, por favor. Por favor. Posiciones. Yo me tengo que poner acá atrás, así. Yo lo abrazo. Sonríe, cuchicuchi. A ver, ustedes tomen la foto. Tomen la foto y la suben al toque. Que la gente la suba a las redes sociales. Espérate, me tengo que poner también bien pelotero. Como en mape. Ya está, lo máximo. Por favor, un aplauso grande a Marcio Valverde. Lo máximo, Marcio. Ya saben, en las redes sociales. Y te comprometemos a que estés aquí con nosotros en el camerino. Cuando todo pase. Dale, con mucho gusto. Estoy con ustedes. Ya, hazme un favor. Deja jugar bien cuando juegas contra Alianza, pero no seas pesado. Ya está. Muchas gracias. Chao.